Hola amigos de HogarTV, en esta ocasión voy a enseñarles a hacer las conocidas y tan de moda borlas, para lo cual les mostramos los siguientes materiales. Gracias por ver el video. Vamos a tomar el hilo y lo vamos a anudar a nuestros dedos de la siguiente manera. De la cantidad de vueltas que le des y los dedos que pongas para darle las vueltas, así va a quedar el tamaño de nuestra bola. Entonces yo tomé tres de mis dedos y empiezo a darle vuelta al hilo. Y quiero que me quede una borla muy espesa, es decir, gruesita, para decorar un collar, como los que tenemos aquí a Milán. Entonces vamos a darle muchas vueltas al hilo. Previamente ponemos a calentar la silicona. No nos quede tan apretado porque después eso nos va a dificultar sacarlo. Va a parecer que queda como enredado, pero no pasa nada porque como después vamos a cortar para alinear los hilos, entonces no pasa nada. Podemos continuar con el número de vueltas que queremos. Y pensando siempre en el tamaño que cogimos de tapita para ponerle al hilo. Entonces yo creo que ahí ya podemos cortar. Lo que hacemos es cortar el hilo. Y tomamos otro pedazo de hilo aparte, lo sacamos de nuestros dedos, nos queda esta ruedita. Entonces lo que hacemos es dejar un espacio en la parte superior, tomamos el hilo que cortamos por aparte y anudamos. Simplemente anudamos. De esta manera. Y nos va a quedar esto así. Ajustamos para que no se nos suelte al cortar. Ahora lo que hacemos es tomar la tijera y cortar. Cortar. Ya podemos cortar con la que nos ayudamos para hacer el nudo. Cortamos los sobrantes que nos quede todo niveladito. Para darle belleza a la borla. Y nos va a quedar esta parte superior. Entonces la vamos a medir con nuestra tapita. De esta manera y veo que está como más grande. Entonces la vamos a cortar para que no nos quede tan salida. Y lo que hacemos es... Tomamos la tapita. Ponemos un poquito de silicona, no mucho. Que le es fácil de pegar. Y metemos la parte superior dando vuelta y ayudándonos con la pinza. Los residuos y demás podemos sacarlos al final. Entonces de esta manera nos queda una borla. Vamos a cortar porque la quiero más cortita. Quiero diseñarla distinto. Para darle... El diseño que quiero a mi collar. Y así nos queda la borla. Ahora tomamos la cadena. Yo por lo general lo que hago es como anudarlo a mi cuello siempre. Cuando no quiero utilizar el metro. Digamos que quiero uno que me quede a esta altura. Entonces lo que hago es cortar el sobrante de la cadena. Con el cortafríos. Tomo una argolla. Para meter el cierre. Y... En la otra parte repito el proceso. Recordando que tengo que dejar un poquito más abierta. Porque en esta es donde voy a meter. Donde voy a cerrar mi collar. Como me gusta siempre darle como... Belleza al final. Lo que hago es tomar... Un alfiler de... Esto es de como... De cabeza redonda. Es distinto. Y... Lo meto dentro de mi piedrita. Y lo que hago es darle vuelta. 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 Nos queda así. Entonces tomamos otra argollita de estas. Y lo metemos acá en el final. Luego tomamos el dije. El dije que escogimos. Vemos aquí la argollita. Ahí podemos meter la borlita que hicimos. Para darle como... Como un tipo de diseño al... Al collar. Y... No lo vamos a meter en ningún... En ninguno de las argollas. Sino así. Directamente. Para que él se mueva sobre la cadena. Sin problema. Entonces nos va a quedar... Un collar de esta manera. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Los invito a que sigan en mis redes sociales. Upsurdo. En Instagram. Upsurdo. En Facebook. Mi número telefónico. 320-812-1976. Gracias. Upsurdo. 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 Gracias.